Iniciamos un programa más de Buena Salud, gracias a quienes están en la sintonía por Saracay Televisión y también a todos los que se conectan en las plataformas digitales, nos pueden ver arroba Buena Salud S en Instagram, Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook. Si usted tiene preguntas, ya saben que nos pueden escribir al número de WhatsApp al 0988 300 121. También, si se encuentra en otra ciudad, digite www.saracaytv.com, así también nos pueden ver en cualquier lugar donde se encuentre y ver que tenemos un tema muy importante para usted. Siempre recomendarles que Camisa de Inglesa nos viste el día de hoy, ellos están como distribuidores autorizados en Santo Domingo ubicados en Avenida Río Lilia, diagonal al Hospital del IES. En redes sociales se encuentran como Camisa de Inglesa SD en Instagram y Camisa de Inglesa Santo Domingo en Facebook. Ya saben que la moda y estilo no tiene Camisa de Inglesa. Vamos a iniciar nuestro programa de hoy. Nos visita Dani Rojas, él es técnico médico en rehabilitación física. Viene del Centro Médico Reina Madre. Y el tema que vamos a tratar esta mañana es importancia de la terapia postural en procesos de rehabilitación de la columna. Bienvenido Dani, gracias por estar con nosotros. Buen día, gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy quiero tratar un tema muy importante, el cual es la corrección postural en lesiones de rehabilitación física. ¿Por qué es tan importante la corrección postural y la terapia postural en este tipo de lesiones? Porque en la mayoría de los casos que tenemos algún tipo de lesión, bueno, voy a mencionar las más comunes, que suelen ser alteraciones en la postura, como suelen ser escoliosis, sifosis cervicales, además de afecciones en la cadera, inflamación en las rodillas y tobillos. Y todo esto tiene que ver realmente con él, o tiene que realmente se conecta con la columna vertebral. O sea, digamos, dices que todos nosotros tenemos que tener una mejor forma postural, porque eso es lo que realmente nunca nadie adopta. Siempre estamos como que nos ponemos así, porque como que nos sentimos más cómodos, pero a lo largo, si nos sentamos, nos colocamos erguidos y queremos como que siempre estar así y que no nos duele la columna, porque siempre estamos a tener como que un dolor allí. ¿Por qué ese dolor? ¿Por qué siempre existe este llamado, se asocia el estrés con los problemas de columna? Bueno, cuando se produce problemas de estrés, esto produce una tensión en el nervio. Cuando el nervio viene a tensionarse o inflamarse, esto produce una rigidez, produce una tensión en el nervio, que a la vez, como el músculo no está fortalecido o el músculo está débil o no está preparado para ese tipo de alteraciones, lo lastima, provocando una contracción involuntaria, lo cual a esto le llamamos contracturas musculares. Como mencionaste, todo esto se genera en la columna, porque cuando tenemos una lesión, digamos, en el hombro, cadera, rodilla, todo es por origen en la columna, por motivo de alguna alteración, lo cual genera dolor e inflamación. Digamos, en esta zona, la alteración o la patología más común que solemos tener suele llamarse manguito rotador, lo cual genera una contractura en todos los tendones que nos unen el brazo. ¿Ya? Entonces, ya sucede todo eso y es como que realmente ya, o sea, existe una molestia como tal. O sea, yo, por ejemplo, he escuchado que a muchas personas les da este llamado escoliosis juvenil a las personas que están jóvenes. ¿Por qué se puede producir la escoliosis? ¿Por qué se aloja tanto dolor allí? Bueno, la escoliosis se produce prácticamente, como lo mencionaste, la escoliosis juvenil, la solemos adquirir cuando está una persona en proceso de estudios, sea colegio, sea universidad, por el motivo de pasar horas repetitivas en una sola posición, esto produce a venir a alterar la columna, alterar la postura, lo cual siempre una persona tiene un hemisferio fuerte y el otro lo tiene más débil. Es decir, las personas que somos derechas a las personas que somos zurdas. Las personas que somos derechas tenemos más fuerza, más posición, mayor control del lado derecho, al contrario de las personas que son zurdas, que tienen el hemisferio izquierdo más desarrollado. Sí, y sin embargo, es lo que, y esto se hace como que la columna vertebral se convierte como que en una forma así como S. Sí, en forma de S. Esa es la forma correcta de describir la escoliosis. De escoliosis. Y esa escoliosis, ¿puede existir correcciones a futuro? ¿Se puede hacer correctivo cuando está pasando por eso la persona? Hay correcciones, pero no en su totalidad. Se puede volver a alterarla, corregirla en un 60, 70, 80% en ciertos casos. Depende el tiempo que uno haya mantenido esa postura sin haber una corrección. Sin que haya, bueno, ahora otra de las situaciones que existen cuando nosotros estamos con este problema de columnas o de problemas realmente a nivel de las cervicales es, por ejemplo, hay personas, digamos, las personas que trabajan frente a un monitor, a una computadora, que pasan horas y horas sentadas, la secretaria, las personas que trabajan en un banco, las personas que trabajan en un supermercado, las mismas personas de oficina y tienen o adoptan esta postura y empiezan a doler las cervicales, las primeras vértebras que siempre son las que realmente se atrofian y se alojan y alojan un dolor a nivel del cuello y hombros. ¿Cómo se llama eso o cómo se puede realmente rehabilitar? Bueno, a este tipo de síntomas se le puede llamar neuralgia. Como está ubicado en la zona cervical, le denominamos cervicalgia. Bueno, pero la cervicalgia desarrolla muchos más síntomas, como lo es la inflamación del nervio de la mano, produciendo epicondilitis lateral, medial, radial, puede producir además inflamación del túnel carpeano, lo cual es una faja que mantenemos en la parte de la muñeca, lo cual nos sostiene los músculos extensores de los dedos. Y además de ello, produce alteraciones en la postura, en los hombros, suele alterarse uno de los hombros, puede descender, y el otro ascender, es decir, el uno se baja y el otro se sube. Esto además puede producir alteraciones también en la columna torácica, es decir, en la mitad de la columna también nos comienza a alterar. Es decir, una alteración en la columna desencadena alteraciones en todo el cuerpo. Cuando tenemos alteraciones en la columna lumbar, esto nos puede producir un descenso de la cadera, lo cual en ciertas personas se puede generar una pérdida de amplitud en el rango de la cintura. En la cintura se reduce el espacio de un lado, se lo tiene más marcado y el otro lo tiene mucho más marcado. En las rodillas puede producir un genus valgus, un genus varus, lo cual se genera un desplazamiento de la tibia hacia adentro, produciendo arqueamientos, sea hacia adentro o sea hacia afuera. Entonces, aquí viene también la pregunta, o sea, digamos que si estamos hablando por ejemplo de las personas que no hacen mayor fuerza, simplemente están en postura, ¿qué hay de aquellos que hacen demasiado exceso de peso? Digamos, un estibador, una mujer embarazada que pasa nueve meses llevando un bebé en el vientre, o las personas que están constantemente levantando cosas, alzando cosas y no se cuidan la columna, ¿qué pasa con ellos? Bueno, en este tipo de personas que tienen este tipo de hábitos posturales, ya sea por su trabajo, por su profesión, es necesario un proceso de rehabilitación un poco más largo que a las personas que por simples malas posturas, al dormir, al estar sentado un día, dos días, produce dolor, es muy diferente en este tipo de personas, porque estas personas ya generan una musculatura, generan ya un hábito, el cuerpo se adapta totalmente, no solo la columna, sino que todo el cuerpo se adapta a estas posturas, lo cual demora mucho más tiempo en un proceso de rehabilitación a estas personas. Muy bien. Ahora, antes de irnos a la pausa, quisiera que podamos también nosotros conocer un poco sobre cuál sería el tratamiento idóneo cuando una persona tiene estos problemas que estamos hablando acerca de la importancia de la rehabilitación en respecto a los procesos de la columna, que es el tema que estamos tratando en esta mañana, pero sin embargo, si esto, porque también hay la famosa dosis temporal que se sabe tomar todo el mundo, que a veces optan por inyectarse, analgésicos y todo lo demás, o uso de parches, etc., para evitar ir a rehabilitación o para evitar ir a un médico, sino que todo solo se va a la farmacia, vamos a ver si esto es importante, si hay que hacerlo, no hay que hacerlo y cuándo hay que hacerlo. Si tiene preguntas, consultas o dudas, escríbanos al número de WhatsApp al 0988-300-121. Regresamos en breve después de esta pausa. La importancia de terapia postural en procesos de rehabilitación de la columna es el tema que estamos tratando esta mañana en Buena Salud con Dani Rojas, fisioterapeuta. Y bueno, Dani, por ejemplo, lo que decíamos cuando estábamos yéndonos al corte, yo te estaba preguntando ahí interno, que a veces a uno le cuesta estar erguido, o sea, estar recto. Siempre como que uno se relaja y empieza después a tener ese problema de postura. ¿Qué sucede con todas las personas que tal vez no podemos adoptar como que siempre mantenernos erguidos al hacer una actividad? ¿Existe algún tratamiento, alguna forma de que nosotros podamos tal vez cambiar ese mal hábito de tener una mala postura? Exacto. Como lo mencionaste hace poco, el proceso de rehabilitación va de la mano con medicación, es decir, con medicamentos que nos relajen la musculatura, nos produzcan analgesia y además nos den calma para nosotros mantener una postura correcta. Pero lo idóneo es ir de la mano con lo que es rehabilitación física, lo cual el fisioterapeuta lo que va a incluir es una terapia postural y además de férulas o puede ser lo que es kinesiotec, lo que está muy de moda que es para que utilizan los deportistas, que son ciertas cintas que son para reforzar la musculatura y además desinflamar la misma. Ya, ¿y qué pasa con aquellas personas que, por ejemplo, digamos, van a una farmacia y se compran la llamada dosis de neruvión, que es lo que todo el mundo quiere colocársela porque le duele algo y empiezan a... siempre, ah, ya, con esto me pasa, me va bien y no optan por ir a terapia o no optan por acudir al médico. Lo que pasa es que este tipo de medicaciones nos hace bien, pero es un efecto placebo. En estos casos, cuando no hay una corrección de la postura, se sigue alterando otras partes más. Como mencionaba hace poco, que se alteraban los hombros, la cadera, los pies, las rodillas. Por eso es necesario corregir la parte física, no tan solo desinflamar y quitar el dolor. ¿Y si las personas tienen el hábito de hacer ejercicio, actividad física, digamos? Los fisiculturistas hacen mucha actividad física. Hay personas que hacen growth-fit. Hay personas que simplemente les gusta correr o hacer ciclismo. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que se lesionan o ven que hay problemas ya de columna en ese momento? Bueno, en este tipo de profesionales es necesario utilizar protecciones sea para la columna, sea para las rodillas, sea para las muñecas, sea para los codos, que son las partes más sensibles cuando realizamos ejercicio. Pero para ello también es necesario ir de la mano con un entrenador profesional que dosifique el entrenamiento y el proceso del deportista para que el deportista no tenga cargas equivocadas respecto al peso, que no haga ejercicios con posturas equivocadas a la vez. Entonces, siempre hay que tener ese hábito de realmente que nosotros podamos saber qué es lo que tenemos que realizarnos en el momento oportuno. Ahora, ¿cuál sería el beneficio si nosotros empezamos a tener como que estos hábitos de poder optar por la rehabilitación física? Bueno, más que todo el beneficio que ofrece la rehabilitación física es dar energía a la parte que tenemos débil. Es decir, vamos a fortalecer la musculatura que nos está alterando la columna. Es decir, tenemos una deficiencia en la zona cervical, vamos a fortalecer la zona del cuello, de los hombros, lo que es el trapecio, lo que es los hombros. Todo esto tenemos que tener fortalecidos para evitar lo que es estos desequilibrios posturales. Muy bien. Bueno, parte de lo que hemos hablado hoy en nuestro programa ha sido de la importancia de la terapia postural en rehabilitación, en procesos de rehabilitación de la columna. Siempre tenemos mucho que hablar al respecto, pero sin embargo, sí es importante que nosotros, si tenemos algún problema, tenemos ya una situación que realmente nos está afectando a nivel de columna, primero tenemos que acudir al profesional, que en este caso puede ser el médico de cabecera o el traumatólogo, para que ellos sean quienes nos derivan, obviamente, a la parte de terapia física para poder hacer este proceso de rehabilitación. Nunca hacerlo empíricamente, porque lo que podemos hacer, lo que tal vez queremos corregir, vamos tal vez a hacer que esto se dañe más, estemos más afectados, se entere más. Se altere de diferente manera. Pero en ese caso, el fisioterapeuta también se basa, para hacer un análisis, se basa en ecografía, en exámenes, no es que va directamente a hacer rehabilitación, se vemos la capacidad física y la fuerza que tiene nuestro paciente, porque a un paciente débil no le vamos a dar la misma fuerza o el mismo peso que a un paciente que ya está terminando su rehabilitación o que es deportista. Hay que ser analista en cada paciente. Muy bien. Y ya saben que si ustedes tienen problemas, o si todos tenemos problemas de columna, de postura, yo intenté estar un poco relajado, pero a veces uno no puede estarse relajando. Sí, incluso yo. Sí. Entonces, sí, es como que realmente a veces nos cuesta mucho, pero sin embargo, si tenemos este problema, pues siempre, primero, acudir al profesional, hacernos una imagen para que también sepamos cómo está nuestra columna, porque de la columna parte todo lo que nos pueda, toda la molestia que nos pueda doler a todos. Entonces, es importante cuidarla. Dani, una bonita entrevista. ¿Dónde está la consulta? ¿En qué horario están atendiendo? Bueno, el Centro Médico Reina Madre se encuentra ubicado en el Parque Central, en la Avenida Sáchila y Padres Dominicos, en el edificio nuevo Central Park. Central Park. Y ahí los teléfonos ya los colocan en pantalla para que ustedes también puedan tomar nota y, por supuesto, puedan agendar cita o visitar realmente al Centro Médico Reina Madre. Muchas gracias, Dani, por estar con nosotros en el programa. Esperamos tener otra próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Y a quienes están viendo Buena Salud, ya saben, tienen una cita con nosotros todos los días, de lunes a viernes, 8 de la mañana, por esta en la Mejor Señal Saracay Televisión, y también nos pueden ver en todas las diferentes redes sociales, arroba Buena Salud, S en Instagram, Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook, en YouTube nos ven como Saracay TV, o también en online nos pueden digitar www.saracaytv.com, así nos ven las 24 horas del día toda la programación que tiene este prestigioso canal. Dudas y consultas al 0988-300-121 y siempre recomendarles que visiten Camisa de Inglesa, ellos están como distribuidores autorizados en Santo Domingo, ubicados en la avenida Río Lilia, diagonal al hospital, el IS en Facebook, están como Camisa de Inglesa Santo Domingo, en Instagram Camisa de Inglesa SD, y el teléfono 099-083-6326. Moda y estilo con Camisa de Inglesa, nos despedimos, los dejo con la mejor compañía, sigan en las señales Saracay.